Conocer a los aguerridos competidores de la batalla de barberos Hola que tal, soy Harry Menese, uno de los participantes de la batalla de barberos Le invito a cada uno de mis colegas que sean parte de este grandioso evento que está haciendo Canal 11 Este 8 de septiembre, los espero Vos también participa y gana en la gran batalla de barberos de Canal 11 Radio Eslamarca y Tropicalidad